... Cuando uno ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes, ¿este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos? Yo lo primero es que lo hago. A ver, intenta que sea, ¿no? Va a ser ruido. El corte inglés, 30 euros. También tenemos preparado globo, y luego céntimo, pasarlo en la puerta de los bancos. Todo indica que la crisis económica está recrudeciéndose y que las medidas preventivas que se tomaron anteriormente no han hecho efecto. Ni los recortes presupuestarios de lo público, ni las ayudas multimillonarias al sector financiero están dando resultado. El desempleo sigue creciendo y la crisis podría extenderse desde Europa a otras zonas del planeta. Y era la justicia social, la libertad, la solidaridad. Y de momento nos hemos encontrado en que todo aquello nos lo quitan de delante y nos dicen, no, ahora es el mercado. Ahora solo es el mercado. El mercado es el que nos guiará. Se prevé una nueva capitalización de la banca europea con la inyección de entre 100.000 y 200.000 millones de euros. Todo ello, ante la mirada atónita ya, de los ciudadanos. No es extraño que no comprendamos nada. Esta nueva estrategia global acude, una vez más, al rescate de los bancos. El mundo es un mundo sometido. No hemos sido ciudadanos, hemos sido súbditos durante siglos, hasta el punto de ofrecer nuestra vida a los designios del poder. No hemos sido ciudadanos, no hemos sido ciudadanos. En estos momentos partidos muy sesgados, muy obedientes, están llevando las cosas, convierten a veces las elecciones en contar a los ciudadanos. Pero esto no es democracia. La democracia es tenerlos en cuenta. La democracia es que los ciudadanos cuenten, no que sean contados. Los ciudadanos cuentan, no que sean contados. Los ciudadanos cuentan, no que sean contados. Tampoco se explica el ciudadano medianamente consciente que la Unión Europea se deje asustar tan fácilmente por las predicciones de las agencias de calificación que ya han demostrado en multitud de ocasiones que son capaces de emitir juicios favorables sobre entidades como Dexia, aún sabiendo que están contaminadas y a cambio de sustanciosas minutas. Tanto que cabe preguntarse ya si son los gobiernos o estas poderosas entidades financieras quienes rigen nuestros destinos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Resulta poco creíble que el nuevo rescate a los bancos, vaya a ser empleado, para incentivar la economía, cuando oímos hablar de indemnizaciones millonarias, a ex, ejecutivos bancarios, acusados de corrupción. Es el caso de la ex directora general de la CAM, que se aseguró, una pensión vitalicia de 370.000 euros, después de ser expulsada de ese banco, por malversación de fondos. O el de 3 altos directivos de Nova Caixa Galicia, quienes, después de que el gobierno inyectara 2.500 millones, para salvar a esa entidad, se adjudicaron, indemnizaciones, cercanas a los 24 millones de euros. Da la impresión de que unos pocos, los que están arriba, deciden por todos, no en beneficio de la mayoría, sino de sus propios intereses. Aquí estamos, el pueblo soberano, aquí estamos, el pueblo soberano, aquí estamos. No toleraremos la insolidaridad de los que tienen cuentas, y en España hay muchos miles, en los paraísos fiscales. No lo toleraremos. Vamos a consolidar a la democracia, y vamos a decir, no podemos tolerar los ciudadanos, el que los mercados estén en estos momentos acosando al poder político. Si no nos escuchan, no es por como al día, vergüenza me va. Hay voces que suenan de noche y de día, con tu libertad. Que pena, que pena, que pena tenemos todos y todas, nos venden a las empresas, peras. Don Potín es el patrón, han salvado los grandes bancos y te la culpa es pa' ti. Pa' otro lo ha dejado su presión y hasta aquí. Unos cuantos mandan sobre el resto de la humanidad. Si uno mira, yo le llamo el gran dominio, porque si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas seis o siete personas, las que dominan de una manera enorme. Entonces nos dicen, hay que rescatar a las instituciones financieras, en buena parte responsables, de la crisis que estábamos atravesando. ¡Viva la revolución! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!